La idea es plantear en esta charla las cuestiones vinculadas a globalización, desglobalización, las formas que toma el sistema internacional, los cambios en el orden económico, político, geostratégico, así como también en los actores internacionales. ¿Y por qué se habla de fenómenos de desglobalización? Y porque en realidad, si bien el concepto de globalización es un concepto relativamente nuevo, como antes se usaba transnacionalización, hay aspectos de culturas o de identidades nacionales que no se han globalizado y que una de las grandes dudas es si se van a globalizar o desglobalizar o si hasta dónde actores principales se enganchan o desenganchan de este proceso de globalización. O sea, Trump ha planteado un aislamiento del sistema internacional, aislamiento de Estados Unidos, se salió de los acuerdos medioambientales, se salió de una serie de acuerdos. Entonces, ya no juega el juego de la globalización, sino el juego del aislamiento. Gran Bretaña con el Brexit se salió de la Unión Europea. Entonces, esta cuestión de las cooperaciones, también hay no cooperación. Y esto es una cosa que era impensada cuatro o cinco años atrás y ¿qué está ocurriendo ahora? Hay movimientos tectónicos que no se pensaban porque parecía que estaba todo medianamente bajo control en un mundo que era más o menos democrático, más o menos cooperativo y donde parecía que la ausencia de guerra podía transformarse en una realidad. Hoy está todo cambiado.